Porque en esta vida todo se paga Que cosas tiene la vida, que cosas tiene la vida Aquí mismo se pagan los malos Que cosas tiene la vida, que cosas tiene la vida Aquí mismo se pagan los malos Llora, así como yo sufrí, sufrí Así como yo lloré, llora, llora Así como yo lloré, llora Así como yo sufrí, sufrí Que cosas tiene la vida, que cosas tiene la vida Aquí mismo se pagan los malos Que cosas tiene la vida, que cosas tiene la vida Aquí mismo se pagan los malos Llora, así como yo lloré Llora, así como yo sufrí, sufrí Sufrí, así como yo sufrí, sufrí Así como yo lloré, llora, llora Así como yo lloré, llora Así como yo sufrí, sufrí ¡Gracias! Lo que me hiciste sufrí Lo que me hiciste sufrí, lo que me hiciste llorar Aquí mismo la pagarás Lo que me hiciste sufrí, lo que me hiciste llorar Aquí mismo la pagarás Llora, así como yo sufrí, sufrí Así como yo lloré, llora Llora, llora Así como yo lloré, llora Así como yo sufrí, sufrí Sufrí, sufrí Así como yo sufrí, sufrí Así como yo lloré, llora Llora Así como yo lloré, llora Así como yo sufrí, sufrí Sufrí Así como yo sufrí, sufrí Así como yo lloré, llora Gracias por ver el video.